Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un nuevo video tutorial básico acerca de YouTube. Les había enseñado cómo linkear un video de un canal a tu canal. Ahora lo que les voy a enseñar es cómo hacer que tus videos favoritos vengan a tu canal. Aquí estoy ingresado en mi canal y bueno, empezamos. Para hacer que tus videos favoritos vengan aquí en tu canal, lo que haces es lo siguiente. Voy a dar un clic encima de esto para ir a otro canal. Le doy un clic encima del video. Después le doy un clic en favorito. Ahora vengo a mi canal. Le doy un clic aquí donde dice My Channel. Como se dan cuenta, aquí tengo ya este video. Este es un video favorito. Esta es la forma de traer tus videos favoritos a tu canal. Digamos que andas aprendiendo Photoshop y quieres o andas buscando tutoriales básicos o quizás avanzados. Esta es la forma de cómo hacer que vengan a tu canal y así no tengas que ir al canal donde están subidos originalmente. Así que esta es la forma de cómo hacer que tus videos favoritos vengan aquí a tocar en tu canal. ¿Qué pasa si alguien anda buscando videos de música y entonces quiere seleccionarlos o quizás quiere eliminar los que tenía antes y quiere poner nuevos? Ok, lo que tiene que hacer es dar un clic aquí donde dice My Videos o Mis Videos. Después le damos un clic aquí donde dice Favorites o Favoritos. Seleccionamos los que tenemos actualmente. Después le damos un clic donde dice Remove. Le damos un clic en el nombre del usuario. Después My Channel. Como se dan cuenta ya no aparece ninguno. Después se van a otro canal, digamos, en este. Seleccionan lo que están buscando. Después le dan un clic a Favoritos de nuevo. Y vienen de nuevo aquí en su canal. En este caso en mi canal. Y ya tengo este otro nuevo. Bueno, esta es la forma de cómo traer tus videos favoritos a tu canal. Espero que este video en tutorial básico les sirva a los nuevos usuarios aquí en YouTube. Gracias por su atención. Se cuidan. Hasta la próxima.